de todas las funciones que vamos a analizar la función cuadrática es donde vamos a hacer mayor énfasis ya hablamos en álgebra y que esto se puede pensar como la ecuación cuadrática un polinomio de segundo grado la cantidad de raíces los valores que lo hacen cero aquí vamos a hablar del dominio de ella del rango de ella cuál es el significado real a nivel gráfico de los valores de a b y c porque recuerda que la función cuadrática la trabajamos de esta manera aquí ahora la vamos a llamar f de x donde sería el ax cuadrado más bx más c los valores de a b y c tienen que ver con la gráfica de esa función están relacionados directamente con la forma en que se va a representar gráficamente entonces a partir de aquí para iniciar con lo que es dominio y rango va a ser muy sencillo depende mucho en lo que es el dominio y el rango de la representación de los valores de a b y c sin embargo en el caso del dominio es mucho más sencillo porque el dominio de toda función cuadrática siempre van a ser todos los números reales mira que yo podría decirte aquí en esta gráfica que vamos a tener la curva por acá arriba va a tener la curva por acá abajo puede tener una curva aquí cruzada esto va a seguir abriéndose esto también y el dominio siempre van a ser todos los reales ahora bien dependiendo de los signos de a b y c es lo que yo te comento que va a influir mucho en lo que sería sobre todo el rango ahora quién es a vamos a empezar con quién sería a el valor de a te dice la concavidad como así la concavidad dependiendo del valor que tú tengas te va a decir si esa parábola va a abrir hacia arriba o si va a abrir hacia abajo si el signo es positivo si a es mayor que cero mira cómo lo va a escribir si es mayor que cero la gráfica va a ser una carita feliz va a ser abierta hacia arriba pero si el valor de a es menor que cero si va a ser carita triste va a ser concava hacia abajo esto te lo da el valor de a entonces para cerrar aquí en esta parte si tú tienes un valor positivo de una vez eso es concava hacia arriba si tienes un valor negativo de una vez eso es concava hacia abajo el vértice también lo hablamos en la ecuación cuadrática que el vértice está relacionado cuando hicimos la demostración de dónde venía esa la fórmula general de la ecuación de segundo grado allí hablamos del vértice aquí lo voy a repasar un momentico pero observa que cuando es concava hacia arriba el vértice estaría en el punto más bajo de la gráfica y cuando es concava hacia abajo el vértice está en el punto más alto de la gráfica ahora eso con respecto al valor de a vamos a saltarnos un segundito el valor de b porque quiero que detallemos un momentico antes de hablar de b de lo que sería el valor de c el valor de c te dice cuál sería el punto de corte con el eje y con el eje vertical el punto donde va a cortar el eje y esto sería el valor de c si yo te digo a ti ahora mira que la función sería f de x es 2x al cuadrado menos 4x más 5 hasta ahora tú me puedes decir a mí lo siguiente este panita es positivo eso va hacia arriba y esto es 5 que significa ese 5 la gráfica va a tocar el eje y en 5 entonces sería ya dependiendo de b sería una parábola que va hacia allá o que va hacia allá que toca en 5 eso ya de una vez es el corte en el eje y si fuese c positivo aquí bueno si c es mayor que 0 si vas a tocar en el eje positivo si c es menor que 0 tocarías en el eje negativo pero si c es igual a 0 porque c puede que no esté mira esto si c es igual a 0 tocas en igual a 0 y donde y donde el eje y es 0 aquí en donde en el origen si c no existe si c es 0 corta en el origen pasa por el origen porque te digo esto si fuese así si c es 0 si c no está la parábola haría o esto pasando por el origen o haría esto ahorita vuelvo a atrasar un gráfico allí o haría esto pasando por el origen hacia acá o haría esto pasando por el origen hacia allá o quien quita que fuese al revés porque ya depende del signo de a pueden ser cóncavas hacia abajo pero vas a tener siempre que cuando c es igual a 0 pilas que la parábola siempre va a pasar por el origen en algún lado ¿de acuerdo? entonces cuidadito con eso ¡hey! quedó bonito mira la W de Will ajá sigo acá básicamente ya tendríamos quién es a y quién es c vamos ahora a quién es b el valor de b está conectado con el vértice y si está conectado con el vértice como te va a dar la ubicación del vértice y para una parábola el vértice es partirla a la mitad tú por ejemplo tienes esta curva que es la curva perfecta de la parábola si tú buscas el vértice estarías partiéndola por la mitad es decir que esto sería como el eje de simetría entonces como el vértice está montado sobre el eje de simetría y eso tiene que ver con el valor de b y el valor de a también tiene que ver con estos dos voy a añadir aquí c un momentico como tiene que ver con esos dos lo que sería el eje de simetría dependiendo del signo de este panita y de este panita el eje de simetría se va a mover a la izquierda o a la derecha a nivel gráfico entonces tú me dirás como así mira si yo te digo lo siguiente voy a dejar voy a quitar c vamos a dejar a porque así lo vamos a necesitar un momentico ya sabemos que a cuando es positivo es concavo hacia arriba y cuando es negativo es concavo hacia abajo te acuerdas del vértice cuando decíamos la ecuación general la demostración y todo lo que utilizamos con ella en álgebra era esto te acuerdas menos b cuadrado 4ac sobre 2 veces a yo te dije a ti en esa demostración que era mucho más interesante pensar esta fórmula así separar esto como 2a y 2a que aquí teníamos la expresión del vértice de nuestra parábola es decir que el vértice es menos b sobre 2a ¿de acuerdo? si a es positivo y si b es negativo bla 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 tienes todas las combinaciones posibles vas a tener cruces para saber hacia dónde se va a mover el vértice como son dos valores pueden ser los dos positivos o los dos negativos o signos opuestos entonces mira ¿qué pasaría si? atención a esto si a es positivo tomando en cuenta que a es positivo cuidado tomando en cuenta que a es positivo ¿qué pasaría si b? de hecho si b es positivo ¿qué sucede? ¿para dónde el vértice sería? ¿positivo o negativo? ¿te acuerdas que el vértice tiene un signo aquí de frente? si tú metes aquí un valor positivo y metes acá otro valor positivo ignorando ese negativo tú sacas esta cuenta da positivo por menos eso daría menos es decir que el vértice es negativo se mueve hacia la izquierda teniendo esto así la parábola la vas a tener en lo que sería movida hacia la izquierda vamos a poner este negativo este signo para acá la flecha se mueve hacia la izquierda si a es positiva y b es positiva la parábola se mueve hacia la izquierda pero ¿qué pasa si b es negativo? ¿qué pasa ahora si b es negativo? tú tendrías lo siguiente mira si b es negativo ahorita te digo algo con respecto al vértice si b es negativo aquí colocando un número negativo teniendo en cuenta que a sigue siendo positivo menos por más daría menos con este menos daría más es decir que el vértice da positivo tiene que estar del lado positivo ¿cómo así? tiene que estar la gráfica ahora del lado que sería positivo teniendo en cuenta que a es positivo es positivo la gráfica se movió hacia la derecha el vértice el eje se movió hacia allá ¿cuánto? depende del valor de a y de b ahora bien cuando yo te digo que se mueve que el vértice es positivo es para moverse hacia la izquierda o hacia la derecha es lo siguiente esto que está aquí es el valor en el eje x del vértice esto que está aquí es lo que vale menos b sobre 2 2a esto que está aquí es lo que valdría menos b sobre 2a que es el vértice mira que sí repito si esto es positivo pero este también es positivo todo esto nos había dado que era negativo por eso es que la componente en x el vértice está del lado negativo la simetría se movió hacia allá ahora si b es negativo y a es positivo menos por más da menos por menos da más el vértice tiene que darme un valor positivo ¿por qué puse este menos aquí? porque el vértice completo acuérdate que es con esta expresión pero si tú quieres teniendo en cuenta que esto es positivo y esto es negativo ese valor pasa a ser positivo porque como b es negativo menos por menos daría más entonces sería un resultado positivo quiero dejar esto así porque estoy simplemente representando que es el vértice esas serían las condiciones elementales para lo que sería la simetría con respecto a b siempre y cuando a sea positiva es decir cóncavo hacia arriba ahora vamos a ver cómo sería cóncavo hacia abajo listo con la magia de la televisión ya tenemos acá cuando a es cóncavo hacia abajo vamos a ver qué pasa con los signos de b si b es positivo ¿qué sucede? ya teniendo que a es negativo porque es cóncavo hacia abajo si ahora este panita b es positivo mira positivo aquí con este que va a ser negativo este más vamos a ponerle vamos a poner este con números ¿te parece? vamos a suponer que b es 2 vamos a suponer que a es menos 1 mete los valores aquí ¿cómo quedaría? el menos el valor de b que es 2 sobre dos veces el valor de a que es menos 1 mira menos esto va a dar negativo porque mira que 2 por menos 1 es menos 2 menos por más da menos y aquí menos por menos daría más sacas la cuenta y eso da 1 2 por 1 es 2 2 entre 2 1 y con los signos daría positivo ah ok entonces eso es lo que estoy tratando de comentarte tú dices excelente resulta que si b es positivo y a es negativo eso te daría positivo ¿por qué? porque esta es multiplicación da negativa por menos da más es decir que al dar positivo el vértice se mueve hacia la derecha ¿cómo lo vamos a tener entonces a nivel gráfico? si este es nuestro plano al moverse hacia la derecha el vértice la parábola sería en ese caso por ser cóncavo hacia abajo se mueve hacia la derecha el vértice ¿por qué? porque básicamente este numerito que está aquí va a ser nuestro vértice de b sobre 2a con el signo negativo pero teniendo como recuerda que estos son números que tú sustituyes ahí para que de ahora positivo el lado derecho de las x y el lado contrario el viceversa tú tendrías que ahora ¿qué pasa si b es negativo? si b es negativo para cerrar esta parte tú dices si b es negativo y a también es negativo pues menos por menos es más con este otro menos da menos se mueve entonces hacia la izquierda y vas a tener esta representación donde el vértice podría ser algo así donde el vértice estaría acá se movió ¿hacia dónde? hacia la izquierda y el vértice en nuestro gráfico sería este valor que está acá menos b sobre 2a eso sería básicamente ¿qué pasa con el valor de b? pero estamos hablando de cuando b es positivo cuando b es negativo nunca hemos dicho ¿qué pasa cuando b es cero? si b es cero porque puede darse el caso que b sea cero ya dijimos ¿qué pasaba cuando c era igual a cero? si c es cero pasa por el origen si b es cero también hay una condición el único que no puede ser cero para una función cuadrática es a si a fuese cero cero por esto es cero y ya deja de ser cuadrático pasa a ser lineal entonces en el fondo ¿qué pasa si b es cero? mira si b es igual a cero el vértice dijimos que era menos b sobre 2a cero entre algo eso va a ser cero el vértice va a estar en x igual cero que va a ser el eje y conclusión si b es cero dependiendo del signo de a tú vas a tener algo que va a ser cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo pero con el vértice montado en el eje y es decir que si b es cero la simetría está justo en el eje y si b es positivo o negativo dependiendo del signo de a se va a mover la parábola hacia la izquierda hacia la derecha y depende de quién del vértice que tengamos nosotros y por eso los valores de a b y c están conectados con la gráfica está conectado completamente ahora efectos del rango cuidado que esto estoy aquí representando en un mismo plano cartesiano las dos condiciones no significa que una gráfica se pueda ver así porque ya esto no es una función lo vimos en el video de definición de funciones ¿cierto? pero ¿qué pasa con el rango? si lo tienes así mira que el dominio son todos los reales ya lo trabajamos en el dominio ¿sí? en el rango si tú vas subiendo por aquí tú nunca ves la gráfica la ves a partir de quién? del vértice la ves a partir del vértice hasta infinito positivo ¿qué pasa si es concava hacia abajo? si la gráfica es concava hacia abajo vamos a utilizar esta por ejemplo tú vienes subiendo vas a ver la gráfica porque esto sigue bajando acá y vas a llegar ¿hasta dónde? hasta este valor en y que es el reflejo la imagen que tiene el vértice dentro de la función entonces el rango para una ecuación cuadrática es vital que tú la consigas primero por medio del vértice tú agarras y dices mira esta es la ecuación cuadrática en los ejercicios lo vamos a digamos profundizar tú dices esta es la ecuación cuadrática ya tienes quién es el vértice esto lo sustituyes en la función lo metes en la cajita y ves cuál es el resultado que te da el resultado que te da va a ser el reflejo hasta aquí va a llegar la imagen porque aquí para arriba no hay nada entonces de menos infinito hasta este valor va a ser el rango de la función cuadrática por eso es muy importante que tú tengas presente en todo momento el vértice de la parábola eso ha sido todo por función cuadrática si te gustó ya sabes lo que tienes que hacer en epsilonacademy.com tienes toda la parte práctica para que profundices mucho más todos estos conceptos chao que te gustó y te gustó y te gustó que te gustó